¿Qué puedo hacer si andas así? Con una aquí y yo bien de aquí Nunca viví nada igual Yo en mi casa y en el del bar Yo en mi casa y en el del bar Sale de noche, vuelve el día Y se estudia filosofía Yo mientras tanto toco la viola Y pongo un disco en la vitrola ¿Qué puedo hacer si andas así? Con una aquí y yo bien de aquí Nunca viví nada igual Yo en mi casa y en el del bar Yo en mi casa y en el del bar La amistad no tiene aprecio Es realidad, Julio de acuerdo La amistad no es solo un sueño Es no olvidar nuestros recuerdos La amistad no es accidente Es comenzar a color que encuentres La amistad es una estrella Es reflejar mi amigo en el bar Me gustas mucho Y lucho por ganarte Me gustas tanto Que sufro al mirarte Me quieres mucho Poco O tal vez nada Se va la noche Y esto no se aclara Chiquirita, chiquirita, chiquirita ¿A qué estamos jugando? Yo no lo sé Damos vueltas y vueltas Ya se acaba la fiesta Y mi tumba no hay comer ¿A qué estamos jugando? Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Damos vueltas y vueltas Cuando me despiertas Cuando al fin te abracé ¡Qué confusión! ¡Qué confusión! ¡Qué confusión! Si quieres, continuamos Si quieres, verme, notemos A las doce en el bar Está todo iluminado Está todo afinado Aunque a vos dite igual Si me quieres de verdad No necesitas hablar Te quedo de las palmas volviendo Y que me vayas así, tal cual ¡Qué confusión! ¡Qué confusión! ¡Qué confusión! ¡Qué confusión!